El carro, porque aquí hay un novato. Policía Nacional, buenos días. Podría que dar cuenta, por favor. La mano arriba, por favor. ¿Cuánto es la pared? Por favor, amigo. Tenemos una orden judicial para poder hacer un registro polinuevo. ¡Gracias! 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 Voy a proceder a notificar una orden de captura, la cual le emite el juzgado promiscuo municipal de Pajajito Boyacá. En este momento, entonces, usted pasa a ser una persona capturada. Los derechos que a usted le acaece como persona capturada son el hecho que se le atribuye y el motivo de su captura y el funcionario que lo ordena. ¿Listo? Entonces, el hecho son los conciertos para delinquir, agravado, inciso 2, extorsión y rebelión. A continuación, le voy a leer los derechos del capturado. Primero, el hecho que se le atribuye y motivo de su captura y el funcionario que lo ordena. Derecho a indicar a la persona a quien desea comunicar su aprehensión. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser usadas en su contra. Derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que haga podrá ser usadas en su contra.